En Chiapas generamos diariamente 5,188 toneladas de residuos sólidos urbanos. Menos del 10% se reciclan. En la mayoría de los municipios provocan contaminación del suelo, el aire y el agua, debido a la falta de infraestructura de los ayuntamientos para recolectarlos y disponerlos adecuadamente, afectando con ello la salud y la calidad de vida de las personas y perjudicando a otras especies. El tiempo de descomposición de los residuos plásticos va de 100 a 500 años y algunos no desaparecen nunca. Los residuos plásticos se dispersan en el ambiente y se fragmentan en microplásticos, siendo la causa de muerte de muchas especies silvestres y afectando la salud de las personas. Nuestra responsabilidad no termina al depositar la basura en un contenedor. Para resolver estos problemas es necesaria la participación de todas y todos, a través del consumo responsable, separando y reciclando los residuos que generamos en la casa, oficina y centros educativos. Para implementar la Política Transversal de Medio Ambiente del Plan Estatal de Desarrollo, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural coordina el Programa Ambiental de Manejo Institucional, Pro-AMIN, mediante el cual se capacita a servidores públicos y alumnos en temas como el manejo adecuado de residuos, el ahorro del agua y la energía, entre otros. Este programa actualmente tiene presencia en 25 instituciones del Gobierno del Estado y 10 planteles educativos de 8 municipios de la entidad, para lo que se han asignado 2.157 contenedores para la separación de residuos reciclables. Así, los residuos generados en las oficinas y escuelas se separan para su reciclaje, se acopian en contenedores generales y se entregan a empresas recicladoras. Es fundamental continuar generando conciencia en la sociedad sobre la importancia de estas tareas. Los servidores públicos del Estado podemos poner el ejemplo en el cuidado del medio ambiente, porque cuidar el medio ambiente es valorar la vida. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural Gobierno de Chiapas